Poco o nada han hecho los diputados opositores en la Asamblea Nacional en materia legislativa. La aplanadora sandinista les ha bloqueado las iniciativas que se han presentado en las instancias correspondientes. Este próximo 15 de diciembre saldrán de vacaciones. Ya tenemos hasta el 15 de diciembre para finalizar lo que es el trabajo parlamentario y de igual forma tenemos hasta el 14 de diciembre para la aprobación del presupuesto general de la República. Y de leyes importantes, más que solo las que han beneficiado a este gobierno, de ahí no ha sido nada relevante más que aprobar leyes que tratan de reformar, tratando siempre de golpear el bolsillo a los nicaragüenses, incluyendo lo que es el sistema eléctrico de aquí en Nicaragua, que cada cosa que promueve este gobierno es lo único que hace afectar al pueblo nicaragüense. Nosotros como bancada hemos trabajado tres proyectos de leyes, sin embargo, lógicamente, pues, es de esperarse por parte de la bancada del Frente Sandinista o por la dirigencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, tanto pues que la primer secretaría logra engavetar o siempre van a ver algo malo de esta bancada, porque lamentablemente por el momento somos 14 diputados, y yo sé que no hacemos eco en probar alguna ley, sin embargo, siempre nosotros tenemos que sonar la mesa, siempre nosotros tenemos que velar por el pueblo nicaragüense, porque recordemos que estamos aquí gracias a ellos y tenemos que hacer cosas que vayan a favorecer al pueblo nicaragüense. Nosotros estábamos muy anuentes, desde luego que sí, cuando digo favorecer al pueblo nicaragüense, porque nosotros dijimos que como bancada, todo aquello que venga a beneficiar a todos los nicaragüenses, nosotros íbamos a estar anuentes en aprobar también. Espinosa llamó a encontrar una pronta solución al impasse sociopolítico de Nicaragua, a fin de evitar más tragedias como la ocurrida el fin de semana en Masaya. Esto se da por el aspecto en que vivimos de los problemas sociopolíticos, por los problemas económicos que está viviendo Nicaragua, sin embargo, yo creo, como te mencionaba Marcos, que mientras no exista el cambio que quiere Nicaragua, toda esta situación, todos estos problemas van a seguir, porque lo que hace este gobierno es asediar, porque lo que hace el gobierno es demostrar que aquí el todopoderoso son ellos, y poner como escudo a la Policía Nacional. Gracias a Dios no ha sacado al ejército, sin embargo, recordemos lo que vivimos en el 2018, que fue algo que el pueblo de Nicaragua no se lo esperaba, por el simple hecho que más del 80%, aunque no les gusta escuchar mucho esto, pero más del 80% de todos los nicaragüenses, de la población de Nicaragua, se ha estado levantando en contra de este gobierno, se ha estado manifestando cívicamente, sin embargo, para mantener el poder, para mantener su fuerza, lo que hace es sacar a la policía. Marcos Medina, Noticias 12.